Música Vienen las purísimas Y entonces las purísimas que hago Las mismas 5 medidas que recaminamos Si usted es el que va a hacer la purísima Entonces por favor tome medidas Que la gente no cante en grupo Que canten calladito si quieren Porque solo rezan Que no ande una persona de su casa Repartiendo de todo el mundo Si no tengo un lugar usted A donde va a repartir a la gente Y la gente que haga fila Con separación de 3 brazos de distancia Entre una y otra persona Luego viene usted Y está en la celebración Y le van a dar Le comienzan a dar rosquilla Después que le dan un helado Después que le dan un plastiquito o algo Bueno, no, no Una sola vez Busque una bolsa grande Eche todo lo que va a hacer Para que sea una sola entrega La que le va a dar A la gente que llega a su casa Pero puede haber Otra situación también Que ustedes saben Que las purísimas Las personas mayores Son las que están al cambio Pues no expongan por favor A las personas mayores Las personas mayores de 60 años Que estén lejitos Que no anden repartiendo Y si tienen alguna enfermedad Que por favor Logren Mantenerlos alejados Verá Del resto De la gente También Es importante Que si voy a hacer rezos En mi casa Esos rezos Se realicen De tal forma De que se mantengan A cinco cosas Que dijimos Siempre en separación Y el rezo callado El rezo para adentro Verá Yo creo que Lo importante aquí Es en la devoción O sea Igual te van a oír Si te vas para adentro A que te peguen Cuatro gritos No es necesario Hacer los grandes gritos Para poder Comunicarse